El general Oscar Naranjo reveló que la policía está buscando pistas sobre la acción de las FARC en 17 países. Pablo Martínez. Para Cristina, según la policía hay por lo menos 50 militantes de las FARC comprometidos en su bloque internacional. Los computadores encontrados en el campamento donde murió Raúl Reyes todavía siguen suministrando importante información para las autoridades colombianas, toda vez que están permitiendo ubicar el bloque de ayuda internacional de las FARC en Europa, América y Asia. En primer lugar, la presencia de las FARC en 17 países del mundo. Y en segundo lugar, se logró identificar por cada país quiénes eran los responsables de adelantar esas tareas en función y a favor de las FARC en materia internacional. Las detenciones de la española María Remedios García Albert cerca de Madrid y la deportación de Miguel Ángel Beltrán Villegas, alias Jaime Cienfuegos desde México, son los primeros resultados de la investigación que incluyen a por lo menos medio centenar de personas. La mitad de ellos colombianos residentes en el exterior que trabajan para las FARC. Estos individuos que están al servicio de las FARC, que son terroristas, no solamente trabajan contra Colombia, sino que en esas naciones tienen el propósito de generar también actividad terrorista. Para adelantar estas tareas, Colombia solicitará la colaboración judicial de Interpol, Europol y Ameripol, las policías regionales de cada continente para la ubicación de dichos colaboradores de las FARC. Por esa razón, la necesidad de pedir el apoyo internacional de la comunidad internacional para neutralizar a esos terroristas. La policía está trabajando actualmente con los carabineros de Chile en la ubicación de tres presuntos colaboradores de la guerrilla en ese país.